Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos al video del día de hoy, gracias por estar conmigo. Le estamos haciendo unas modificaciones a la casa y ya saben que a mi me encanta compartirlo con ustedes. Acompáñame, te voy a enseñar que es lo que le estamos haciendo. Bueno, pues iniciamos el día y miren nada más como tengo el frente de la casa, el garage. Lleno de material, lleno de tierra, la grava, las herramientas con las que están trabajando. Bueno, está todo lleno de tierra y llena de polvo. Y más que acaban de pasar unos nortazos aquí en Veracruz, más se llenó de polvo y de tierra. Miren nada más, aquí tenemos todo el material que se va a ocupar para hacerle el cambio que le vamos a hacer a la casa. Lo que son las herramientas, la escalera, tengo los juguetes de las niñas. Bueno, tengo todo hecho un caos. Por cierto, les tengo una sorpresita. Les voy a enseñar cómo quedó el centro de detenimiento que pusimos. La verdad es que no se los había yo enseñado. Ya por fin quedó listo. Les va a encantar. A mí la verdad es que superó mis expectativas. Me gustó mucho. Estoy segura que les va a encantar. Ese se los voy a enseñar más adelantito. Y pues mientras aquí les voy a seguir mostrando. Miren, como ven, todo tiene polvo, todo tiene tierra. Pero bueno, como les comento, ya más adelante, así como me vayan desocupando, pues voy a ir limpiando. Ahorita les voy a enseñar la parte de arriba para que se den una idea de lo que vamos a hacer. Miren, esta es la parte de arriba de mi casa. El ventanal. Y la ventanita, miren, ahí es a donde vamos a construir. Ahí es a donde están construyendo, más o menos para que se den una idea de lo que vamos a hacer. Miren, aquí es donde tengo la jardinera, también la tengo toda llena de polvo, las plantas llenas de polvo, de tierra, los juguetes que tengo fuera de las niñas también, todo lleno de polvo. Pero bueno, ya luego lo limpiaremos. Pero bueno, ya no nos vamos a estresar por la limpieza. Les voy a enseñar un adelanto de lo que es la remodelación. Van a ver que va a quedar bien bonito. Ya los señores que van a trabajar, ya llegaron, ya se van a poner a trabajar. La verdad es que es un ruidero todo el día. Pero pues ni modo, la verdad es que queremos que se apuren ya para que quede terminado lo más rápido que se pueda. Les voy a mostrar un pedacito nada más del ruidero que hacen. Aquí están subiendo todo lo que es el material, los blocs, las cubetas con herramienta, etc. Al ratito les voy a mostrar qué fue lo que hicieron, el adelanto, para que vean cómo va quedando y adivinen qué es lo que vamos a hacer. Miren, aquí les muestro rapidito. Así fue como nos llegó el centro de entretenimiento en una caja. Ya aquí mi esposo lo abrió y lo empezó a armar. Él, el centro de entretenimiento nos llegó a finales de diciembre, perdón. Ya aquí mi esposo lo está empezando a armar. Miren, esto lo ayudó a mi hija a separar las piezas porque traía un montón de tornillos, piezas, en fin. Y ya mi hija lo ayudó a separarlo para que se le fuera más fácil armarlo. Miren, así es como teníamos antes, la tele así y una mesita abajo. Este, muy sencillo. Aquí mi esposo ya empotró la parte de abajo del centro de entretenimiento. Miren, así ya se veía bonito. Ahorita van a ver cuando ponga lo demás. Aquí ya lo están, ya están poniendo lo que es la parte de arriba. Es que la verdad es que esa placa estaba muy, muy pesada y pues yo no le iba a poder ayudar. Pero miren, aquí ya la pusieron. Y miren, este es el resultado. Me encantó cómo se ve. Aquí ya pusieron la tele, pusimos otra tele un poquito más grande. Este, y miren nada más. Me encantó, la verdad es que superó mis expectativas. Este centro de entretenimiento, mi esposo, yo lo había estado buscando con anterioridad. Pero pues no encontrábamos uno que nos gustara el material, el tipo de, pues de madera. Este, las medidas de la pared en donde lo íbamos a poner. Este, y este quedó perfecto para la medida de la pared en donde le íbamos a poner. Nos gustó el material, nos gustó la forma, todo. Miren, me encantó. Miren, todos los detalles que tiene están muy bonitos. Los colores, este, las gavetas, todo. Y aquí le pusimos, este, unos pocos adornos, la verdad. Este, poco a poco, si vemos otra cosa, se la vamos a ir poniendo o le vamos a ir quitando. Pero así como está ahorita, la verdad es que ya está bien, bien bonito. Recuerden, déjenme sus comentarios, si tienen ustedes alguna sugerencia. Para mí la verdad es que es muy importante y me van a ayudar para así ir mejorando poco a poco mi casa. Son pequeños cambios que le vamos haciendo en nuestra casa, pero son hechos con mucho amor, con mucho esfuerzo. Se los vamos a ir compartiendo todo lo que le vayamos haciendo a nuestra casa. Todavía les tengo varias sorpresitas. Todavía recuerden que está pendiente el patio para ver cómo va a terminar. Así que no se pierdan los siguientes videos. Miren, estas puertitas de abajo se abren. Puede uno guardar ahí cosas, organizar algo. Me encantó. Les digo el detalle. Este detalle también está muy, muy bonito. Le da un muy bonito estilo al centro de entretenimiento. Esto va pegado a la pared. Así que le da un detalle muy, muy bonito. El centro de entretenimiento mi esposo lo compró por medio de Mercado Libre. Ahí fue donde lo vio y lo compró. Déjenme en los comentarios si quieren que les deje el link para que lo puedan comprar en caso de que les guste. Les voy a mostrar el antes y el después de cómo teníamos la tele. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí les muestro un poquito más de la obra. Vean cómo va quedando y pues sí, vamos a hacerle el balcón a la casa. Va a ser un cambio que le vamos a hacer a la casa. La verdad es que este espacio lo teníamos desperdiciado. Entonces vamos a hacer el balcón. Este se le va a poner piso. Este una bonita jardinera en frente. Van a ver que va a quedar bien, bien bonito. Estas son imágenes de los primeros días que vinieron a trabajar y aquí ya es al segundo o tercer día. Miren ya cómo va avanzando. Miren ya está la pared de enfrente y la de al lado. Ahí va agarrando forma. Recuerden que este solamente es un avance. En el siguiente video ya les voy a poner cuál fue el resultado para que vean qué bonito queda y el gran cambio que le da a la casa. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya este es el final del día. Ya poco a poco se va desocupando un poco el garage. Van sacando un poco más de material para que se vea más desocupado aquí el frente. Recuerden los cambios. Poco a poco se los vamos a ir haciendo a la casa y yo se los voy a estar compartiendo con ustedes. Así que no se pierdan los siguientes videos. Muchísimas gracias por ver mi video. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerden son pequeñas remodelaciones pero son hechas con mucho amor. Espero les haya gustado el centro de entretenimiento. La verdad es que a mí me encantó. Superó mis expectativas. Recuerden déjenme sus sugerencias, comentarios. Si son nuevos viendo mis videos te invito por favor a que te suscribas. Suscríbete para que veas el resultado de la remodelación. En el siguiente video les voy a dar el resultado final. Muchísimas gracias por ver mi video. Bye.